Para la red de medios digitales, Televarinas, Lapo TV, Egaso TV, Barivisión TV y también tenemos la presencia de TV Calle Noticias, estamos en la Casa del Alba donde tenemos la presencia de Livio Delgado quien es una de las máximas autoridades de acá, de esta fundación, Casa del Alba Venezuela, donde nos va a dar la información de las actividades que están realizando en estos momentos y viene dentro de pocos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos estos sistemas de redes que nos están permitiendo llegar a distintos sectores, no solamente de nuestra colectividad argentina, sino un poco más allá, para informar con respecto a las actividades que ya hemos venido realizando con el tiempo del nuevo año administrativo de las actividades de la Casa del Alba Venezuela. En ese sentido, me placer informar y a la vez invitar a todos nuestros escuches, evidentes, que el próximo domingo 22 a las 10 de la mañana vamos a tener una actividad bien importante, porque es recordar y rendir tributo a un acontecimiento que sucedió en 1814, cuando un grupo de jóvenes varineses, en el que conformaban lo que se construyó como la Guardia Urbana de la Ciudad, en defensa justamente de la institucionalidad dentro de la Ciudad y de estos espacios, en una actividad que hizo el ejército realista en español, estos jóvenes varineses decidieron venir a la protección del antiguo palacio de la iglesia, de la Casa del Alba Venezuela, y como consecuencia de esa defensa, de ese enfrentamiento, estos jóvenes vinieron con el ejército realista en el norte, en la pandemia y en su totalidad fueron masacrados, fueron asesinados, y la sociedad civil varinesa, conjuntamente con la administración del Museo Alberto Javier de la Casa del Alba, vamos este domingo, cuando se cumplen 209 años de ese acontecimiento, a revelar una plaga que honra y con motiva a ese hecho que previste una vital importancia de los procesos históricos, no solamente la vida, sino la importancia de todos en ese momento, ese acto erólico, de estos jóvenes, para garantizar la continuidad de los procesos y los procesos de vista realizados por su nombre. Entonces, hemos decidido, conmigo, hacer la legislación de esta plaga para que las generaciones que actualmente hacen vida en nuestra ciudad, tengan presente en la memoria permanentemente estos acontecimientos, pero sin la experiencia que han seguido en ese sentido. Y también, conmigo, un poco más, si la importancia de esta actividad, todos los alimentos, los estudiantes, 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 va a tener la posibilidad de explicar sobre este acontecimiento, el sentido que hace los estudiantes realizados. Y también vamos a tener la participación musical del Grupo Coral Cantar en la organización del maestro Batesal de Brasil. Y en ese sentido, pues, visitamos la colectividad universitaria en el pasado año. Este es un momento de que lo ha sido la primera semana que hemos estado en un poco, en tanto, está en el pasado año. ¡Se tiene!